A mí muchas veces me preguntan qué es la pérdida más grande que yo he tenido enfrentando esta tiranía desde el día uno, porque yo lo estoy enfrentando desde antes que llegaran al poder. Y les digo, nos han quitado muchas cosas. Henry, yo, Claudia y Ávila en el carro veníamos hoy pensando y decíamos, nos han quitado el tiempo de estar con nuestros hijos, con nuestra familia. Me encanta, amo recorrer Venezuela, pero hay tantos momentos que teníamos que estar allí. Pero por ellos, por nuestros hijos, les decimos adiós, nos vamos. Y estamos aquí hoy. Y lo hemos estado en estos 20 años. Pero a mí, les digo, no es solo bien las lágrimas de los hijos, la salud de mi mamá, tanto que nos han quitado. Pero lo que más duele es haber perdido a amigos. Amigos que creímos leales. No a mí, leales a los valores, leales a Venezuela. Y ver que gente que uno creía es buena, valiente, consciente, fuerte, se quiebra, desgarra el alma. Pero es lo que es y es lo que hay. Entonces, cuando me vienen a decir que el problema es que estamos divididos, ya va. No. Aquí hay dos posiciones. Aquí hay dos posiciones. El chavismo dice que el país se divide en chavismo y antechavismo. Mentira. Este país se divide en la gente honesta, decente, que es la inmensa mayoría, y aquellos que están con las mafias. Vístanse del color que se viste. Porque les digo algo. El que reciba plata, el que reciba un centavo del régimen, o de sus testaperros, de sus mafias, sea quien sea, comerciante, campesino, periodista, político, activista social, estudiante, el que sea, el que reciba plata de esa gente se convierte en rehen de la tiranía y del sistema. Y cómplice. Y además pierde toda su autonomía y por eso no nos puede extrañar lo que algunos están haciendo el día de hoy. Que no saben. No saben. En serio. Después de 22 años, tú no sabes para qué usa el régimen en las elecciones. En serio. Ustedes no saben para qué han usado y diseñado los fulanos diálogos. De verdad. Yo entiendo cuando era la primera, la segunda, la quinta. Pero 31 elecciones. 15 referendos. 14 diálogos. Y todavía hay gente que se presta eso. Porque esto es lo que hay. No, señora. Eso no es lo que hay. Y cuando nos dicen que o entran por el aro del diálogo y aceptan vivir en una casa más cómoda o la opción es que nos matamos. Yo digo mentira. Eso es lo que dice el régimen. Y eso es lo que repiten sus cómplices. Mentira. Nuestra opción es la libertad. Y bastante que hemos hecho y bastante hemos avanzado. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es por qué. Cuando hemos estado así cerca, como fue en estos pasados dos años. Donde nunca, como en estos pasados dos años, hemos tenido el mundo entero pegado atrás de nosotros. Y la nación entera alrededor de un propósito común, como decía Jean Carla. Como un propósito común. Uno. Que es sacar a estos criminales y liberar al país. ¿Qué ha pasado? A la hora de la chiquitica, a última hora, se quiebra. Y todo termina en una fulana elección y en un fulano diálogo. Todo termina así. ¿Recuerden? ¿Recuerden? ¿Recuerden el 2016? Antes. El 2013, el 2014, el 2016, el 2017, el 2019 y ahorita otra vez. Entonces por eso obviamente la gente dice, la política no me sirve. La política me ha enterrado. La política me ha decepcionado. La política me ha traicionado. Claro, esa política y esos políticos que no han tenido lo que se requiere para hacer frente al régimen y decirle aquí yo tengo un país atrás. Y no caigo en amenazas y no caigo en tentaciones. Ni en desvíos. Y por eso muchos actores internacionales que eran cruciales en nuestros apoyos dicen, ya baja, ya baja, ya baja. En Venezuela hay un problema serio de que no hay una dirección política confiable, capaz de dar su palabra y mantenerla. Entonces hoy, mis queridos amigos, hoy estamos frente a un momento que hay que asumir la realidad y llamar las cosas por su nombre. ¿Estamos o no estamos en un escenario en el cual el régimen le ha declarado la guerra a los venezolanos? ¿Estamos o no estamos? Nos ha declarado una guerra a esa muerte. Lo digo aquí en Trujillo. El régimen nos ha declarado una guerra a muerte. Y lo que quiere es que los venezolanos digamos aquí no hay fuerza, tiramos la toalla. Pero les digo algo, en todas las guerras hay batallas que se ganan y batallas que se pierden. Y como sociedad tenemos que asumir la verdad, saber dónde estamos parados si queremos ganar esta guerra. Y lo primero que hoy les digo es verdad, la batalla del interinato se perdió, por las razones que sabemos. Y hubo bajas importantes. Perdimos mucho, perdimos aliados, perdimos compañeros de lucha, algunos presos, otros muertos, otros exiliados y otros saltando talanqueras. Pero también hemos ganado posiciones muy importantes, muy importantes, que nos han costado 22 años de lucha. Y esas dos posiciones a las que hago referencia son el hecho de que la comunidad internacional dice lo que hay en Venezuela es un estado criminal, tóxico. Y ahí ustedes tienen la Corte Internacional nunca en la historia de Occidente, nunca un régimen había sido objeto de una denuncia. Y Dios quiere una investigación próximamente por crímenes de lesa humanidad. Número uno. Número dos, ahí están los indictments, las acusaciones en la justicia de los Estados Unidos con precios en la cabeza. Tres, ahí están los informes de las Naciones Unidas, donde dice Maduro es coautor material de crímenes de lesa humanidad. No es poca cosa. Vaya cómo nos ha costado. Y por otra parte, lo otro que conquistamos, además de que es un estado criminal, es un régimen ilegítimo. No lo reconocen. Ustedes saben lo que eso significa haber logrado eso. Entre otras cosas, ¿por qué logramos eso? Porque repudiamos una farsa electoral en el 2018. Porque repudiamos una farsa electoral el 6 de diciembre del 2020. Por eso es que hoy el régimen, el mundo dice, es un sistema ilegítimo. Entonces, ¿qué necesita Maduro? Maduro necesita que retrocedamos de estas posiciones. Quiere quitarse esa etiqueta de criminal ilegítimo. Y entonces, por supuesto, ¿qué es lo que mejor le sirve para eso? ¿Qué es lo que mejor le sirve para eso? Pónganse ustedes los pies Maduro. Una elección, así sea de reina de carnaval o la farsa que están haciendo ellos este fin de semana. Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque automáticamente el que participe allí está reconociendo a un irrito CNE, a una irrito asamblea nacional y a un ilegítimo irrito presidente. Todos estos años de lucha lo quieren borrar de un plumazo. Todo ese sacrificio, todo ese dolor. Presos políticos, exiliados, familias destruidas. Ah, no. Porque entonces hay unos que dicen esto es lo que hay. ¿Y saben lo que están pensando? ¿Saben cuál es su plan? Ir al 21 de noviembre del 2020 y el 22 decir, bueno, y de aquí para el 20 a 24. Tres años. Tres años le quieren dar de estabilidad a este régimen. Dirigirse, como ellos dicen, una oposición sensata, sensata, cómoda, cómoda mientras el país se está muriendo de hambre. ¿Qué adjetivos? Exactamente. Cuesta conseguir, cuesta conseguir adjetivos para una maniobra de esa naturaleza, porque esto lo paga la gente. Y les digo claramente, y por eso estamos aquí hoy. Mientras hay algunos que están allí repartiéndose migajas y cuotas, vente, está con la gente. Está con la gente y con el dolor de los venezolanos. Y por eso estamos aquí hoy. No caemos ni podemos permitir que la gente caiga en esta trampa. Ustedes saben muy bien, y Andrés lo decía de una manera clarísima, es que ustedes creen primero que el voto elija o ellos asignan. Obviamente ellos van a asignar cargos. Y yo digo, si nosotros estuvimos en ese lugar, yo les regalo las 24 gobernaciones y las 335 alcaldías, porque no valen para nada. O es que, como bien decía Andrés, se va a resolver el problema del agua en Valera. Y se va a resolver el problema del combustible en Boconó. Y se va a resolver el problema de la seguridad en Trujillo. Ah, seguramente se van a desmontar las mafias, ¿verdad? Y el Bolívar va a valer. Y tú con tu trabajo vas a poder mantener tu familia y usted va a poder traerse a sus nietos de vuelta. Seguramente, ¿verdad? Por supuesto que no. Y ellos lo saben. Pero sí, sí, habría un ganador y es quien se legitima y gana tiempo. Y eso no lo podemos permitir. Por eso, cuando ustedes decían, ¿cuál es nuestra visión y qué es lo que hay que hacer? Cuatro cosas. Cuatro cosas. Cinco. Cinco cosas. La primera, no podemos hacer nada que favorezca la tiranía. Cada vez que nos levantamos en la mañana y pensamos, ¿hago esto o no hago esto? Usted lo pasa por una prueba ácida. Si eso hace que Maduro y sus criminales salgan más rápido o se queden más tiempos. Y eso tiene que ser el primer análisis que usted en su conciencia lleve adelante para decidir qué va a hacer frente a estas farsas que ahora nos están montando. Número dos. Necesitamos una Venezuela que tiene tanta fuerza, pero disgregada, organizada y alineada. Podemos tener toda la fuerza del mundo. Y no hay fuerza mayor que la de un ciudadano decidido a estar libre. Y cuando es más del 90% de los venezolanos, eso pone a temblar a cualquiera. Y por eso nos quieren desmoralizar. Y por eso sí hay algunos que nos quieren divididos. Y están haciendo ese trabajo para confundir a la sociedad. No, la sociedad está unida en lo que quiere que, como decía Jean Carla, es sacar a estos criminales. Entonces, uno, no hacer lo que le beneficia al régimen. Dos, lograr una verdadera organización de la base de la ciudadanía para esta lucha ahora. Tres, mostrar ese músculo al mundo entero y decirle aquí estamos. No estamos rendidos. No estamos dispuestos a que nos den migajas ni a caer trampas. Estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer como ciudadanos para recuperar la soberanía y la libertad en nuestro país. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso estamos aquí hoy. Teniendo eso, la organización interna, la claridad internacional de lo que queremos los venezolanos. Y no nos engaño de lo que algunos van y le dicen, con muchas patas por detrás, por sus intereses aquí. Lo tercero que necesitamos es una dirección política que logre no solamente sincronizar estas fuerzas, que logre hacerle ver al mundo que el mundo puede tener sus tiempos y sus prioridades. Pero la prioridad nuestra es la vida de los venezolanos, que son los que hoy se están sacrificando. Una dirección política que nunca jamás se vaya a desviar de la ruta. Le ofrezcan lo que le ofrezcan. Una dirección política que es capaz de mirarle a los ojos a la gente y hablarle con la verdad y no escondiendo lo que están negociando de espaldas a nosotros y que lo han hecho durante tantas veces. Una dirección política que no esté pensando en carguitos, vale, ni en migajas, sino que esté pensando que aquí no puede haber nada para nadie si primero no liberamos nuestro país. Eso es lo que Venezuela necesita hoy. Entonces no me digan que no tenemos que hacer aquí la ruta. Está muy clara, clarísima. Y lo sabemos los venezolanos y lo saben los aliados de afuera. Y por eso estamos aquí, porque tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y nos toca a cada uno asumir nuestra responsabilidad frente a cada uno de nosotros y frente a la historia. Sí, señor. Con ese propósito, con ese propósito, porque como bien nos decían ayer, como bien nos decía ayer la gente allá en San Francisco, nos dijeron que había que estar unidos y resulta que era para cohabitar. Nos dijeron que había una gran unidad porque había que hacer cosas y resulta que lo que había era para apaciguar. Eso no es unidad, eso es traición. Entonces hoy el llamado a cada venezolano, olvídense de las siglas, olvídense de las organizaciones, partidos, gremios. No, 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 no. Este no es un momento de que nadie se escude detrás de una organización. Este es un momento del ciudadano con su conciencia que se mira en el espejo y dice de qué lado estoy yo. Porque aquí hay solo dos posiciones. O estás dispuesto a legitimar, a cohabitar, a apaciguar, a vivir en la jaula y por lo tanto estás del lado de la tiranía. O entendemos que es el momento de dar todo, todo lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra energía interior para agitar, desestabilizar la tiranía, deslegitimar a estos criminales y por lo tanto estás del lado de la gente, del pueblo de Venezuela. No hay otra. Aquellos que le dicen no es que yo estoy en el medio, tengo un pie de lado y de lado. Así. Eso quiere decir que entre la justicia y la corrupción tú estás mitad y mitad. Que entre la verdad y la mentira equidistante y que entre el bien y el mal te da más o menos lo mismo. No, no. Y si nos dicen radicales porque entre el bien y el mal estamos del lado del bien, porque entre la mentira y la verdad estamos del lado de la verdad, porque entre la justicia y la corrupción no pasamos una a quienes buscan la impunidad y porque frente a la libertad y la opresión nada aceptamos distinto ni menos que la libertad plena de los venezolanos. Entonces, que nos llamen radicales. Que nos llamen como les da la gana. Pero nosotros estamos dispuestos a asumir en este momento lo que Venezuela necesita de sus ciudadanos. Con los brazos abiertos. Porque esto no es un tema, como bien decía Henry, ni de un partido ni de una ideología. Esto es un tema de una nación que se nos desmorona. Se los dije antes. La democracia la perdimos hace muchísimo tiempo. Hoy ya no podemos hablar de República, de Venezuela. No existe. Pero lo que se nos está disolviendo, mis queridos conciudadanos, es la nación. La nación que es territorio, estado y población. El territorio vuelto a y la población. El gobierno y el estado convertido en una estructura del crimen y del mal. Y la población hoy depauperada, sumergida en la tristeza, en el hambre y en el dolor. Dividida entre los que huyen y entre los que aquí tenemos que sobrevivir. No señor, no señor. Nos tocó a nosotros. Nos tocó a nosotros. Porque si no somos nosotros los que damos este paso para defender a Venezuela, entonces ¿quién? Si no somos nosotros, ¿a quién se lo vamos a dejar? Nos tocó a nosotros. Y yo creo que para bien. Y yo creo que hay que darle gracias a Dios. Porque creo que los venezolanos de hoy nos hemos ido forjando para este momento. Y que no ha habido una generación mejor preparada y más clara para asumir esta tarea histórica. Por eso estamos aquí hoy. Por eso nos convocamos cada uno a esta lucha. Venezuela no necesita cada uno de nosotros. Y yo sé que cuando se escriba la historia que ha tenido horas gloriosas en esta tierra de Trujillo, también nos vamos a acordar de este día. Un día donde ratificamos este compromiso con la vida, con la libertad y con nuestra tierra venezolana. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva el gran estado de Trujillo! Gracias a quienes vienen hoy de Carvajal, de la ciudad de Trujillo, ¿de dónde más tenemos gente?